Ante la postura del Ministerio de Educación de anular para el Departamento de la Paz el examen de ascenso de categoría de los maestros, la Confederación Nacional de Maestros Rurales del país rechaza la exigencia de sus colegas urbanos a la Autoridad de Educación. Responsable con sus bases no va a aceptar la anulación absolutamente de ningún examen ni de ningún departamento. Entonces eso es ya una decisión que estamos tomando. Los maestros rurales observan el contenido de las preguntas del examen académico, pero antes prefieren conocer los resultados finales de la prueba y cuestionan que la dirigencia urbana siga un interés personal. No sé realmente qué es lo que pide al final, porque no podemos atentar contra nuestros colegas maestros, porque ellos para poder presentarse a un examen de ascenso de categoría no solamente lo hacen haciendo una preparación personal, sino también asisten a varios cursos y por lo tanto todo ese esfuerzo no se puede echar de esta manera. En la Casa Social del Maestro de la Ciudad de la Paz continúa la huelga de hambre y la dirigencia urbana ahora pide conocer el resultado de la prueba que cuestionan. Por esa razón estamos en esta medida de presión junto a nuestras compañeras y principalmente aquí nuestra compañera de la ciudad del Alto.